Seguimos con la realización de los ejercicios del manual Ahora mismo nos encontramos en la página 104 Donde vamos a realizar estos ejercicios de logaritmos Aquí este bloque que tenemos del 5 al 10 Nos piden expandir la expresión usando las leyes de los logaritmos En la página 98, si ustedes buscan en su manual en la parte izquierda Van a aparecer unas leyes, unas propiedades Que es a lo que se refiere acá Pero para no tener que complicar un poco moviendo la página Aquí la grabación, voy a auxiliarme de una hoja Y vamos a ir repasando esas propiedades que ustedes tienen en el manual En la página 98 creo, ¿verdad? Página 98 Así es, en la página 98 aparecen esas propiedades Pero vamos a repasarlas por aquí, miren Para resolver estos ejercicios tenemos que trabajar con estas propiedades La primera propiedad o ley del logaritmo nos dice que El logaritmo de base a de 1 es igual a 0 Esa es la primera propiedad de logaritmos Tenemos una segunda propiedad que nos dice que El logaritmo de base a de a, es decir de la base Será igual a 1 Esa es la segunda propiedad de los logaritmos Hay una tercera propiedad que nos dice Que el logaritmo de base a del producto de dos expresiones Por ejemplo, m por n El logaritmo de un producto va a ser igual Al logaritmo de base a de m De la primera expresión que está en el producto Más el logaritmo de base a de n Que es el otro factor que está en el producto Es decir que el logaritmo del producto se convierte En la suma de los logaritmos de cada uno de los factores Bien, hay una cuarta propiedad Que nos dice Que el logaritmo de base a del cociente de dos expresiones M sobre n, por ejemplo Va a ser igual Al logaritmo De base a Del numerador Es decir, la expresión que está en el numerador En este caso m Menos El logaritmo de base a De n Que es la expresión que está en el denominador Es decir que el logaritmo de El cociente de dos expresiones Va a ser igual a la diferencia Del logaritmo de la expresión del numerador Menos el logaritmo de la expresión Del denominador Bien Tenemos una quinta propiedad Que dice lo siguiente Si tenemos el logaritmo de base a De una potencia Es decir, de m Elevado a la n Entonces El logaritmo de una potencia Va a ser igual Al exponente n Por el logaritmo de base a De la base de la potencia Bien Es decir, que el logaritmo de una potencia Va a ser igual Al producto Del exponente Por el logaritmo de la base De la potencia Y vamos a tener Otra propiedad Que dice Que el logaritmo de base a De una raíz enésima De una expresión m Esta va a ser igual Aquí lo que hacemos es Convertir la radicación En una potenciación Es decir, que sería Logaritmo de base a Si convertimos esta radicación En una potenciación Sería M Elevado Aquí ese m tiene un 1 Es decir, como exponente Entonces sería m Elevado a la 1 Sobre n Es decir Elevado a la 1 Sobre n Sería una potencia Con exponente fraccionario Y aquí entonces Aplicaríamos La propiedad de potencias De logaritmo Es decir, logaritmo de una potencia Sería el exponente Que sería 1 sobre n Por el logaritmo De m Bien Entonces básicamente Aquí tenemos 6 propiedades Que es la que vamos a utilizar O vamos a utilizar aquí En estos ejercicios Para poder Expandir cada una de esas expresiones Bien Entonces Vamos a comenzar Con el ejercicio número 1 Lo que vamos a hacer Voy a desarrollar todo aquí En esta hoja Y solamente voy a colocar Los resultados En el manual Por razón de que no tengo Mucho espacio Bien Entonces vamos a comenzar Con el ejercicio número 1 Nos dice que Perdón, el número 5 Logaritmo de base a De 6 X Y a la 4 Z a la 3 Entonces ¿Cómo lo vamos a expandir? Vamos a aplicar las propiedades Fíjense que aquí tenemos Logaritmo de base a De un producto Aquí tenemos 6 Por x Por y a la 4 Por z a la 3 Como estos términos Se están multiplicando Entonces sería Logaritmo de un producto Aquí vamos a aplicar Esa propiedad El logaritmo de un producto Se convierte en la suma De los logaritmos De cada uno de los términos Eso significa Que esto va a ser igual Al logaritmo de base a De 6 Más Logaritmo de base a De x Más El logaritmo De base a De y a la 4 Más Logaritmo De base a De z a la 3 Bien Ahora Vamos a seguir Buscando A ver si podemos Aplicar otras propiedades Por ejemplo Logaritmo de 6 Lo dejamos igual Más Aquí también dejamos Logaritmo de base a De x Igual Más Aquí tenemos El logaritmo de y a la 4 Fíjense que y a la 4 Es una potencia Entonces tenemos que aplicar La propiedad número 5 Que nos dice que El logaritmo de una potencia Sería igual Al exponente Por el logaritmo de la base Entonces sería 4 Por el logaritmo Base a De y Más Aquí tenemos Logaritmo de una potencia Es decir Aplicaríamos esta misma propiedad Entonces sería Más 3 Logaritmo de base a De z Y aquí ya tenemos Expandido Este logaritmo Entonces Esto será igual Al logaritmo De 6 Más logaritmo De x Más 4 Logaritmo de y Más 3 Logaritmo De z Bien Ahí tenemos ya El ejercicio 5 resuelto Vamos con el 6 Aquí tenemos Logaritmo De base a De p a la 2 Por q A la 5 Sobre M a la 4 Por b a la 6 Entonces Vamos a ver Aquí tenemos el logaritmo De un cociente Eso es lo que podemos ver ¿Verdad? Entonces El logaritmo de un cociente Aquí aplicaríamos Esa propiedad Se convierte En la diferencia Del logaritmo Que está en el numerador Menos el logaritmo Que está en el denominador Es decir Sería la diferencia De eso Entonces Aplicamos esa propiedad Sería entonces Igual al logaritmo De base a De la expresión Que está en el numerador Es decir De p A la 2 Q a la 5 Menos Logaritmo De M a la 4 B a la 6 Se ve Se ve Ok Entonces Vamos a ver Si podemos aplicar Otras propiedades Aquí tenemos el logaritmo De un producto Fíjense que Estas dos expresiones Se están multiplicando Entonces Aquí tenemos que aplicar La propiedad 3 Donde el logaritmo De la multiplicación O el producto Sería igual A la suma De los logaritmos De cada uno De los términos Que están en el producto Entonces Sería igual Al logaritmo De base a De p A la 2 Más El logaritmo De base a De q A la 5 Menos Ahora fíjense Que aquí también Tenemos el logaritmo De un producto Es decir Que nosotros Vamos a convertir El logaritmo De un producto En la suma De los logaritmos De cada uno De los términos Bien Entonces sería Menos Abrimos paréntesis El logaritmo De m A la 4 Más Logaritmo Eso de base a Base a De b A la 6 Bien Ok Entonces Aquí vamos a seguir Aplicando otras propiedades Porque fíjense Que aquí tenemos El logaritmo De una potencia Entonces el logaritmo De la potencia Se convierte en el exponente Por el logaritmo De la base Entonces sería igual Al logaritmo De base a 2 2 2 logaritmo De base a De p Más Aquí también tenemos El logaritmo De una potencia Sería Más 5 Logaritmo De base a De q Menos Abrimos paréntesis Aquí volvemos A tener una potencia Sería entonces 4 Por logaritmo De base a De m Más Y aquí volvemos A tener otra potencia Aplicamos la misma propiedad Más 6 Logaritmo de base a De b Bien Entonces Ya aquí tenemos expandido El ejercicio Lo único que nos toca Ahora es Eliminar este paréntesis Entonces Eso va a ser igual a 2 Logaritmo de base a de p Más 5 Logaritmo de base a De q Entonces Este menos Cambia el signo De los dos términos Que tenemos dentro Del paréntesis Es decir Que esto será negativo Menos 4 Logaritmo de base a De m Y este también Que está positivo Será negativo Menos 6 Logaritmo de base a De b Y aquí ya tenemos Expandido el ejercicio Número 6 Entonces Va a ser igual A 2 Logaritmo de base a De p Más 5 Logaritmo de base a De q Menos 4 Logaritmo de base a De m Menos 6 Logaritmo de base a De b Seguimos en el ejercicio Número 7 Vamos a hacerlo aquí En nuestra hojita Sería Logaritmo neperiano De la raíz cúbica De 81 X A la 7 Bien Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es convertir esta Radicación en una potencia Entonces sería igual Al logaritmo neperiano De 81 X A la 7 Y eso va a ser elevado Mire Este 81 X A la 7 Eso está elevado A un exponente 1 Que no se coloca Entonces sería Elevado a la 1 T A 1 sobre 3 Es decir Sobre Elevado a 1 tercio Sería Esta la forma De potencia De esa radicación Bien Entonces tenemos Logaritmo de una potencia Mire aquí Aunque tenemos logaritmo neperiano Y aquí Las propiedades Las definimos Para logaritmo de base a No importa Es decir Para logaritmo neperiano También se aplican Las mismas propiedades De acuerdo Entonces lo que vamos a hacer ahora Esto va a ser igual Aquí tenemos El logaritmo neperiano De una potencia Entonces nosotros Podemos aplicar La propiedad número 5 O también podemos aplicar Esta propiedad Verá Como tenemos aquí Exponente fraccionario Aplicamos esta propiedad Entonces Eso va a ser igual A 1 sobre n Es decir 1 sobre 3 1 sobre 3 Por El logaritmo neperiano De m M es lo que está aquí dentro Entonces sería 81 X a la 7 Bien Entonces Vamos a ver Si podemos aplicar Más propiedades Aquí Tenemos Esto va a ser igual A un tercio Y aquí tenemos El logaritmo neperiano Del producto De 81 Por x A la 7 Así que vamos a aplicar Aquí La propiedad Número 3 Entonces eso va a ser igual Al logaritmo neperiano De 81 Aquí voy a aprovechar Y voy a convertir 81 Lo voy a simplificar O lo voy a escribir Reescribir En forma de una potencia Diciendo 81 Como Logaritmo neperiano De 3 Elevado a la 4 Bien Para ir simplificando Recuerden que estamos Expandiendo El logaritmo Y tenemos que hacer Esos cambios Entonces 81 yo lo puedo escribir Como 3 a la 4 3 por 3 por 3 por 3 4 veces Igual a 81 Entonces como es el producto El producto se convierte En una suma Entonces sería más Logaritmo neperiano De x A la 7 Bien Ok Entonces Vamos a seguir Desarrollando Entonces tenemos Un tercio Por Entonces aquí tenemos Logaritmo neperiano De una potencia Aquí recuerden la propiedad Número 5 Entonces el logaritmo de 3 a la 4 Sería 4 Por el logaritmo neperiano De 3 Más Y aquí tenemos Otra potencia Aplicamos la misma propiedad Más 7 Por el logaritmo neperiano De x Bien Ok Entonces finalmente Lo que hacemos aquí Vamos a multiplicar Un tercio Por La expresión que tenemos Dentro del paréntesis Cuando Vamos a hacer este tipo De multiplicaciones Lo que se multiplica es Este número Va a multiplicar El número que está Delante O el que precede El logaritmo Es decir Se multiplica Un tercio por 4 Y luego se multiplica Un tercio por 7 Bien Se multiplican Los números que están Delante del logaritmo Entonces Un tercio por 4 Sería 4 tercio 4 tercio Logaritmo neperiano De 3 Más Ahora multiplicamos Un tercio por 7 Sería 7 tercio Logaritmo Neperiano De x Y aquí ya entonces Tenemos el resultado Expandido Del ejercicio Número 7 Entonces eso va a ser igual A 4 Sobre 3 Logaritmo neperiano De 3 Más 7 Sobre 3 Logaritmo neperiano De x Bien Y aquí entonces Resolvimos el ejercicio Número 7 Vamos con el ejercicio Número 8 Ejercicio 8 Tenemos logaritmo neperiano Tenemos logaritmo neperiano De la raíz cuadrada De 2x a la 6 2x a la 6 Sobre Y a la 5 Z a la 8 Bien Entonces que vamos a hacer primero Convertir la raíz en una potencia Entonces eso va a ser igual Logaritmo neperiano De 2x a la 6 Sobre Y a la 5 Z a la 8 Entonces recuerden que Esto está afectado Por un exponente 1 Que no se escribe Y aquí afuera En el índice de la raíz Tenemos un 2 Que tampoco se coloca Cuando son raíces cuadradas La estoy escribiendo Para saber Vean aquí Cuál es el exponente Que voy a colocar Entonces sería Elevado a la 1 sobre 2 Elevado a la 1 medio Bien Entonces ya yo escribí La erradicación En forma de potencia Ahora aplicamos El logaritmo Aquí Esta propiedad De Potencia Si podemos aplicar esta O aplicamos esta En la misma Bien Entonces esto va a ser igual Al exponente 1 medio Por el logaritmo De la base Es decir De 2x a la 6 Sobre y a la 5 Z a la 8 Bien Y aquí Podemos seguir aplicando Otras propiedades Fíjense que es el logaritmo Neperiano de un cociente El logaritmo de un cociente Se convierte en la diferencia De los logaritmos Del numerador Menos el logaritmo Del denominador Entonces tenemos 1 sobre 2 Entonces aquí abrimos paréntesis Logaritmo Neperiano Del numerador 2x a la 6 Menos El logaritmo De la expresión Que está en el denominador De y a la 5 Z a la 8 Bien Entonces seguimos aplicando Entonces tenemos Un medio Entonces aquí tenemos Logaritmo Del producto De 2 por x a la 6 Y al mismo tiempo Tenemos x a la 6 Una potencia Entonces voy a aplicar Dos propiedades Al mismo tiempo Bien Ya que hemos hecho Algunos ejercicios Podemos hacerlo así Entonces Esto aquí Va a ser igual Al logaritmo De 2 Más Y x a la 6 Sería 6 Por el logaritmo De x Bien Es decir Aquí aplicamos Dos propiedades Al mismo tiempo Entonces aquí Vamos a hacer lo mismo Menos Abrimos paréntesis Aquí tenemos El logaritmo De un producto Pero en ese producto Lo que tenemos Son potencias Así que aplicaremos La propiedad del producto Y aplicaremos también Las propiedades De la potencia Entonces esto aquí Va a ser igual A Logaritmo neperiano De y a la 5 Sería 5 Por el logaritmo De y Más Porque estaba Multiplicándose Por z a la 8 Z a la 8 Entonces sería 8 Logaritmo de z Bien Entonces aquí Lo que vamos a hacer ahora Es eliminar Este paréntesis Y luego multiplicamos Por un medio Entonces aquí Esto lo dejamos igual Logaritmo neperiano De 2 Más 6 Logaritmo neperiano De x Entonces ese menos Cambia el signo De la expresión Que tenemos Dentro del paréntesis Entonces 5 logaritmo De y Sería Se convierte En menos 5 Logaritmo neperiano De y Y ese 8 Logaritmo de z Se convierte también En menos 8 Logaritmo neperiano De z Y ahí eliminamos El paréntesis Y ahora lo que vamos a hacer Es multiplicar un medio Por todo lo que está Dentro del paréntesis Recordando Que el que multiplica Un medio Es el número Que está delante Del logaritmo De acuerdo El número que está delante Es decir El 1 El 6 El menos 5 El menos 8 Entonces eso va a ser igual 1 por 1 medio Es 1 medio Logaritmo neperiano De 2 Más Ahora multiplicamos 6 por 1 medio 6 por 1 es 6 Entre 2 es 3 Sería 3 Logaritmo neperiano De z De x Perdón Menos 5 por 1 medio Es 5 medio Logaritmo neperiano De y Menos 8 por 1 medio 8 por 1 Entre 2 es 4 4 logaritmo neperiano De z Entonces aquí Ya tenemos expandido El resultado Del ejercicio 8 Entonces es igual A 1 medio Logaritmo neperiano De 2 A 3 Logaritmo neperiano De x Menos 5 medio Logaritmo neperiano De y Menos 4 Logaritmo neperiano De z Bien Excelente Vamos entonces ahora A la ejercicio Número 9 Sería Logaritmo De 5s Sobre 4b A la 2 Ok Entonces lo primero Que vemos aquí Es que es el logaritmo De un cociente Bien Entonces aplicamos La propiedad número 4 Entonces esto va a ser igual Al logaritmo De 5s Menos El logaritmo De 4b Al cuadrado Entonces Seguimos aplicando Aquí tenemos El logaritmo De un producto Eso será igual Al logaritmo De 5 Más El logaritmo De S Menos Y aquí también Tenemos el logaritmo De un producto Y en ese producto Tenemos una potencia Vamos a aplicar Dos propiedades Al mismo tiempo Entonces abrimos Paréntesis Entonces sería Logaritmo De 4 Más Entonces el logaritmo De una potencia Sería B cuadrado Sería 2 Por el logaritmo De B Ok Entonces ahora Eliminamos el paréntesis Como tenemos un signo De menos Cambia el signo De lo que está Dentro del paréntesis Entonces sería Logaritmo De 5 Más Logaritmo De S Menos Logaritmo De 4 Menos 2 Logaritmo De B Y ahí tenemos Ya el resultado Entonces eso va a ser igual A logaritmo De 5 Más Logaritmo De S Menos Logaritmo De 4 4 Yo lo puedo escribir Bueno Podemos expandirlo Más Aquí Vamos a eliminar Esto Porque 4 Yo lo puedo escribir Como 2 A la 2 Entonces sería El logaritmo De 2 A la 2 Y esto aquí Se convierte En 2 Logaritmo De 2 Ahora Sin menos 2 Logaritmo De B Bien Eso es para expandirlo Lo más que se pudo Verá Ahí sí está Totalmente expandido Ok Entonces vamos Al ejercicio 10 Entonces Logaritmo De X Sobre Raíz cúbica De 1 Menos X Ok Entonces Esto es el logaritmo De un cociente Recuerden que el logaritmo De un cociente Se convierte En el logaritmo Del numerador Menos El logaritmo De la expresión Que está en el denominador De raíz cúbica De 1 Menos X Bien Entonces Esta radicación La vamos a convertir En potencia Entonces esto lo dejamos Igual Logaritmo de X Menos Entonces sería Logaritmo De 1 Menos X Recuerden que aquí Esto está afectado Con 1 Entonces sería La 1 tercio Entonces Eso va a ser igual Al logaritmo De X Menos El logaritmo De una potencia Es igual A 1 tercio Por El logaritmo De 1 Menos X Bien Entonces eso va a ser igual Logaritmo De X Menos 1 tercio Logaritmo De 1 Menos X Ese sería el resultado Bien Entonces aquí El ejercicio número 10 Sería logaritmo de X Menos 1 sobre 3 Logaritmo De 1 Menos X Bien Entonces aquí En el segundo bloque De ejercicios Lo que nos piden es Expresar como un solo logaritmo Estas expresiones Y hacer la simplificación Si es posible Entonces Que es lo que vamos a hacer En estos ejercicios Bueno Aquí ya Estos logaritmos Están expandidos Lo que nos piden es Convertirlo O transformarlo En un solo logaritmo Aplicando las propiedades Que vimos ahorita Pero vamos a hacerla ahora De derecha a izquierda Es decir Si vemos una suma La convertimos en logaritmo De un producto Y vemos una diferencia De logaritmo La convertimos en logaritmo De un cociente Y así sucesivamente Es decir Vamos a hacerlo al revés En contrario A lo que hicimos En los ejercicios anteriores De acuerdo Entonces Por ejemplo El ejercicio número 11 Aquí tenemos logaritmo De base 12 Bueno Aquí nos falta un número Bueno Eso no se puede realizar Porque nos faltan datos aquí Entonces Vamos a ponerlo así No se puede realizar Ok Entonces Vamos a hacer el número 12 Vamos a hacerlo aquí Porque el espacio No nos va a dar El número 12 Nos dice Logaritmo de X cuadrado Menos 2 Logaritmo neperiano De raíz de X Entonces recuerden Lo que tenemos que hacer Si vemos una diferencia Eso significa Que lo podemos convertir En un cociente Y si vemos Por ejemplo El producto De un número Por un logaritmo Eso significa Que lo podemos convertir En logaritmo De una potencia Aquí vamos a aplicar Esta propiedad La número 4 Y la número 5 Entonces Como tenemos El logaritmo De una diferencia Perdón La diferencia De un logaritmo Y tenemos el producto Entonces eso va a ser igual Al logaritmo Esto sería el numerador De X al cuadrado Sobre Y aquí en el denominador Fíjese que tenemos 2 por el logaritmo De X De raíz de X Esto significa Que ese 2 Lo podemos llevar Como un exponente Y entonces Esto sería Una potencia Es decir Raíz de X Elevado a la 2 Eso es lo que vamos A tener aquí Bien Entonces Como nos piden Simplificar Podemos hacer La simplificación Por ejemplo Ese 2 Se va con la raíz Y me queda Logaritmo neperiano De X cuadrado Y abajo me queda X Entonces X cuadrado Sobre X Ese X Se va con Ese 2 Y me queda Logaritmo neperiano De X Entonces Es el resultado Del ejercicio Número 2 12 Logaritmo neperiano De X Ese sería El resultado Bien Vamos con el 13 El 13 sería Vamos a hacerlo Aquí de este lado Logaritmo neperiano De 2X Más 3 Por el logaritmo Neperiano De X Menos Logaritmo neperiano De Y Entonces fíjese Tenemos una suma En la suma Si tenemos suma De logaritmo Significa que lo podemos Convertir en producto ¿Verdad? Aquí adentro Tenemos una resta De logaritmo Lo podemos convertir En un cociente Y si tenemos Un 3 Multiplicando Una expresión Logarítmica Significa que lo podemos Llevar a una potencia Bien Entonces primero Vamos a resolver Esto aquí Esto lo dejamos Igual Logaritmo de 2X Más 3 Entonces esto Como tenemos La diferencia De logaritmo Podemos convertir Eso en un cociente Entonces sería Logaritmo De X Sobre Y Bien Eso es lo que tenemos Ahí Entonces Esto va a ser igual Logaritmo de periano De 2X Lo damos igual Entonces Este 3 Sería Un exponente Entonces Eso va a ser igual A más Logaritmo de periano De X Sobre Y Elevado a la 3 Bien Ok Entonces fíjese Que tenemos una suma De logaritmo Eso significa Que lo podemos convertir En el logaritmo De un producto Entonces eso va a ser igual Logaritmo de periano De 2X Por X Sobre Y Elevado a la 3 Ahora lo que vamos a hacer Es simplificar Multiplicamos aquí Bueno Podemos aplicar Inmediatamente Esto sería igual Logaritmo de periano De 2X X X a la 3 Sobre Y a la 3 Entonces Esto va a ser igual Al logaritmo de periano 2X por X a la 3 Sería 2X a la 4 Sobre Y a la 3 Y ese sería el resultado De nuestro ejercicio Número 13 Entonces Esto es igual Al logaritmo de periano De 2X a la 4 Sobre Y a la 3 Bien Excelente Entonces vamos Al ejercicio 14 Entonces aquí tenemos Logaritmo De X al cuadrado Menos 4 Menos Logaritmo De X Menos 2 Bien Entonces que ustedes están viendo Están viendo una diferencia Se ve Entonces si tenemos Una diferencia de logaritmo Podemos convertirla En el cociente De ellos Entonces eso va a ser igual Al logaritmo De X al cuadrado Menos 4 Dividido Entre X menos 2 Ahí está el cociente Entonces ahora Lo vamos a simplificar Eso sería igual Al logaritmo de Esto es una diferencia De cuadrado Eso podemos convertirlo En el producto Recuerden el tema De factorización Esto sería La raíz cuadrada De X cuadrado Sería X La raíz de 4 es 2 Entonces sería X más 2 Por X menos 2 Factorizando Sobre X menos 2 Entonces ese X menos 2 Se va con este Y nos queda Logaritmo de X más 2 Entonces sería El resultado Del ejercicio Número 14 Logaritmo De X más 2 Bien Perfecto Vamos al ejercicio Número 15 Aquí tenemos Un medio Logaritmo De X Más 4 Logaritmo Eso es de base A De Y Perdón 4 4 Logaritmo de base A de Y Menos 3 Logaritmo de base A De Z Bien Vamos entonces A resolver este Aquí tenemos Una suma Aquí tenemos Un medio Multiplicando Una expresión Logarítmica Aquí tenemos Un 4 También Esto vamos a Convertirlo en potencia Aquí tenemos Una diferencia Que tenemos Que tenemos Que convertirlo En un cociente Aquí lo que tenemos Que saber Que hacemos Primero Bien Aquí lo importante Es el orden Como usted va a Realizar el ejercicio Entonces lo primero Que vamos a hacer Es trabajar Con lo que está Dentro de este paréntesis Entonces un medio Lo dejamos igual Y aquí Tenemos una suma Eso significa Que la suma La vamos a convertir En un producto Y esto Que está aquí 4 Logaritmo de Y De base A Lo podemos convertir En una potencia Bien Entonces eso va igual Al logaritmo de Al logaritmo de Base A De X Por Y Elevado a la 4 Bien Eso es lo que tenemos Ahí De acuerdo La suma La convertí En un producto Y esta expresión 4 logaritmo Base A De Y Lo convertí En Y a la 4 Como se están sumando Lo convertí en producto Bien Entonces eso es igual Eso es menos Aquí yo puedo también Convertir esto en potencia Sería logaritmo De base A De Z Elevado a la 3 Aquí apliqué La propiedad Número 5 Bien Seguimos entonces Entonces aquí tenemos Un medio Multiplicando Una expresión logarítmica Es decir Yo tengo aquí Un número Multiplicando Una expresión logarítmica La puedo escribir En forma de potencia Entonces sería Logaritmo De base A De X Por Y a la 4 Y eso elevado A la 1 medio Menos Logaritmo De base A De Z A la 3 Bien Ok Entonces Esta expresión La voy a convertir En una radicación Recuerden que si yo tengo Un logaritmo De una potencia Cuyo exponente es fraccionario Lo puedo convertir En logaritmo De una radicación Entonces esto va a ser igual Al logaritmo De base A De la raíz cuadrada De esto que está aquí De X Por Y a la 4 Y como aquí tengo Y como aquí tengo una diferencia La diferencia La puedo convertir en cociente Es decir que la expresión Que está aquí La puedo colocar Como denominador Sobre Z a la 3 Z a la 3 Z a la 3 Bien Ok Entonces Ese logaritmo Afecta a todo esto Que está aquí Muy bien Entonces Vamos a ver Si podemos simplificar Aquí yo puedo hacer Una simplificación Si Logaritmo de base A Entonces Este X Que está dentro de la raíz Lo voy a dejar Ahí dentro Pero Y a la 4 Yo lo puedo Dividir Es decir Ese 4 Divide aquí A un 2 Es decir La raíz cuadrada De Y a la 4 Sería Y 4 entre 2 Es igual a 2 Entonces sería Y a la 2 Y sale de la raíz Bien Entonces aquí Sobre Z a la 3 Y aquí ya tenemos Simplificada O expresada En forma de un solo logaritmo Este ejercicio Entonces es igual Al logaritmo de base A De raíz de X Por Y a la 2 Sobre Z a la 3 Bien Correcto Entonces vamos al ejercicio Número 16 Vamos a hacerlo aquí Entonces 4 logaritmo De X Menos 1 sobre 3 Logaritmo de X cuadrado Más 1 Más 2 Logaritmo de X Menos 1 Bien Entonces Aquí tenemos Una diferencia Podemos convertirlo en cociente Esto lo podemos convertir En logaritmo de una potencia Aquí tenemos una suma La convertimos en producto Lo importante Vuelvo y repito Es el orden Como hagamos el ejercicio Entonces podemos comenzar por aquí 4 logaritmo de X Si aplicamos las propiedades Aplicamos esta propiedad Para convertirla en potencia Entonces es el logaritmo De X a la 4 Menos Aquí tenemos Aquí tenemos un tercio Multiplicando una expresión algebra Que también esto lo podemos convertir En el logaritmo de una potencia X cuadrado X cuadrado más 1 Y eso elevado a la 1 tercio Y aquí también lo podemos convertir en potencia Logaritmo de X menos 1 Elevado a la 2 Bien Ok Ahora Vamos a convertir esto en una radicación Entonces aquí lo damos igual Logaritmo de X a la 4 Menos Aquí sería El logaritmo de la raíz cúbica De X cuadrado más 1 Y esto aquí lo damos igual Logaritmo de X menos 1 Al cuadrado Bien Entonces Aquí tenemos una diferencia Eso significa que lo podemos convertir En un cociente Entonces sería igual Logaritmo De X a la 4 Sobre Raíz cúbica De X A la 2 más 1 Y esto sería Como aquí tenemos más Podemos Entonces la suma la podemos convertir En multiplicación Entonces esto está multiplicando Por X menos 1 al cuadrado Bien Ok Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es si se puede simplificar Entonces Podemos realizar ese producto X a la 4 Por X menos 1 al cuadrado Eso es igual a X a la 4 Por X menos 1 Al cuadrado Y eso es Entre Raíz cúbica De X al cuadrado Más 1 Ok Entonces aquí lo que procede ahora es Racionalizar el denominador Vamos a ver Aquí vamos a aplicar algo de De algo que vimos anteriormente Si queremos racionalizar el denominador Entonces lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Miren Vamos a hacerlo aparte Eso No lo vamos a poner Logaritmo Si tomamos X a la 4 Por X menos 1 Al cuadrado Sobre X Raíz cúbica De X cuadrado Más 1 Y lo multiplicamos Entonces fíjense Lo que yo necesito Yo necesito eliminar Esa raíz cúbica Entonces fíjense Esto está Afectado por un 1 Aquí verá Entonces para yo convertir Tratar de que ese 1 Tener un 3 aquí Para poder eliminar un 3 Con ese 3 Entonces tengo que multiplicar Por Aplico la raíz cúbica de nuevo Pero aquí adentro Voy a escribir X al cuadrado Más 1 Al cuadrado Bien ¿Por qué lo pongo al cuadrado? Porque cuando yo multiplique Esta expresión que está aquí Con esta Recuerden que en la multiplicación Si yo tengo A A la M Por A a la N ¿Qué es lo que sucede ahí? Que sería A A la M más N Es decir Se suman los exponentes Entonces si sumo ese 1 Con ese 2 me va a dar 3 Entonces con ese 3 Que me va a dar dentro Lo puedo cancelar con ese 3 Y elimino la raíz cúbica Que es lo que necesito Entonces esto mismo Lo voy a colocar aquí En el numerador X al cuadrado Más 1 Eso elevado a la 2 Entonces ¿Cuánto nos va a dar esto aquí? Voy a pasar para acá abajo Entonces Eso nos va a dar Si multiplicamos Numerador por numerador Nos va a dar X A la 4 Por X menos 1 al cuadrado Por Bueno Vamos a hacerlo Vamos a ponerlo primero En forma de radicación Y después lo escribo En forma de potencia X al cuadrado Más 1 Elevado a la 2 Entonces ¿Qué me va a dar aquí debajo? Aquí me va a dar esto Miren Aquí me va a dar raíz cúbica Cuando multiplique X al cuadrado Más 1 Elevado a la 1 Por X al cuadrado Más 1 Elevado a la 2 Eso me va a dar X al cuadrado Más 1 Sumo los exponentes 1 más 2 Eso me va a dar 3 ¿Se ve? Que era lo que yo quería Entonces Se cancela ese 3 Con ese 3 ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar X a la 4 Por X menos 1 al cuadrado Voy a convertir eso De una vez En forma de potencia Sería X al cuadrado Más 1 Elevado a la 2 tercio Elevado a la 2 tercio Y aquí me quedo Como se fueron esos 3 Me va a quedar X al cuadrado Más 1 Y ahí ya está simplificado Ese es el resultado De ese ejercicio Un poquito largo Pero Valió la pena Bien Lo importante es Hacer el ejercicio Que ustedes puedan Aprender Entonces El resultado aquí sería Bueno Eso sería logaritmo 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 De X a la 4 Por X menos 1 Al cuadrado Por X al cuadrado Más 1 Elevado a la 2 tercio Y eso va a ser dividido Entre X al cuadrado Más 1 Y aquí ya tenemos El ejercicio Expresado Como un solo logaritmo Bien Ok Entonces ya con este ejercicio Finalizamos el video de hoy Espero que hayan aprendido Pueden suscribirse al canal O que no se han suscrito Suscríbanse Y apóyennos con Esa suscripción Que es muy importante Para nosotros También le pueden Dar a me gusta Denle like al video Si le ha gustado Y ya entonces En un próximo video Continuamos con Más contenido Vamos a trabajar La página 105 Que sigue con los temas Del logaritmo Bien Así que ya ustedes saben Compartan el video Y nos vemos en la próxima